El Inmigrante Puente las suyas, dejen las tristezas, olviden las penas, que todo es alegría El Inmigrante Dejo sus herencias, dejo su terruño, su alma se le parte Cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido Los que allá quedaron, los que siempre añora, llora como un niño El Inmigrante Dejo sus herencias, dejo su terruño, su alma se le parte Cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido Los que allá quedaron, los que siempre añora, llora como un niño Llora como un niño Llora como un niño Recuerda que el día Armó sus valijas Y en aquella pieza quedó su alegría Salió muy despacio Ni disimulaba que su corazón se partía en pedazos Dejaba su casa Buscando horizontes Por eso es mi hermano Abrázalo fuerte, dejo sus herencias, dejo su terruño, su alma se le parte Cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido Los que allá quedaron, los que siempre añora, llora como un niño El Inmigrante Dejo sus herencias, dejo su terruño, su alma se le parte Cuando por las noches, cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido Los que allá quedaron, los que siempre añora, llora como un niño Llora como un niño Llora como un niño El Inmigrante Dejo sus herencias, dejo su terruño, su alma se le parte Cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido Los que allá quedaron, los que siempre añora, llora como un niño El Inmigrante Dejo sus herencias, dejo su terruño, su alma se le parte Cuando por las noches se acuerda de todo, todo lo querido Los que allá quedaron, los que siempre añora, llora como un niño Llora como un niño Llora como un niño